Buena mi cumbia En la selva del amor no queda ningún león Que se pueda seducirla Que la encienda de pasión ya no queda ni un león Que se atreva a perseguirla En la selva del amor no queda un rey león Que pretenda enamorarla Que la llene de placer, que la haga enloquecer Y con él quiera llevarla Ven como una leona sola Anda a buscar tu león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor y que le mueva la cola Ven como una leona sola Anda a buscar tu león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor y que le mueva la cola ¡Vamos! ¡Arriba! Y seguimos bailando Con Julio Pachini ¡Cumbia! ¡Cumbia! En la selva del amor no queda ningún león Que ella pueda seducirla Que la encienda de pasión ya no queda ni un león Que se atreva a perseguirla En la selva del amor ya no encuentra un rey león Que pretenda enamorarla Que la llene de placer, que la haga enloquecer Y con él quiera llevarla ¡Vamos! Ven como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor y que le mueva la cola Ven como una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor y que le mueva la cola Que la llene de la cola ¡Cumbia! 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 Y como siempre Con alegría Y con una leona sola Anda buscando un león Que le rompa el corazón Que se lo llene de amor y que le mueva la cola Es como una leona sola, anda buscando un león Que le rompa el corazón, que se lo llene de amor y que le mueva la cola